Esta mañana, 10.30 Ya, oye ¿Y esto? Uy, ya La cara ¿Y esto qué es? Las manos, la... Pero, ¿y esto? Uy, ya Vamos Vamos arriba a la celeste ¿Aló? Pichu, 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 soy Diego Hola, diguito Irma Pará un poco con el Irma, escúchame Cuando te levantaste, ¿no? ¿Notaste algo raro? Irma ¿Algo raro? Te juro que me levanté y me siento dibujado, Pichu Ya sé, Dieguito, que a veces no te consultan las cosas Y que estás medio pintado Pero bueno, para mí son los nervios del cambio de canal Pero para vos te viste en el espejo No, no tenés nada raro, Pichu ¿Raro? Eh, sí Tengo una foto con Roberto Piazza antes de un partido de beneficio ¿Sabés cómo pega, Roberto? Va a trabar con todo Pichu, Pichu, Pichu ¿Hay alguien? Amiguiton Hola ¿A dónde carajen se fueron todos? Pichichen, ¿dónde estabas? Pichichen, tanto tiempo Mono, te lo encontré yo Lo dejaste atado en la cueva donde sacaste el crédito de 5 luques y no volviste más Que te lo paguen, magoyen Bueno, vieja, ¿vamos por el canal? Tranquilen, tranquilen Primero nos desayunemos, eh, tranquilen Ah, me acabas de llamar Diego Corol Más histérico que Pachanen Dice que se les pongo dibujando Ahora que te veo bien ¿Vos no te notás raro? Vos lo decís por la piel amarilla Los ojos hinchados, inyectados en sangre Las manos hinchadas Yo todos los domingos me levanto así, eh Muchachos, urgente al canal Falta poco para empezar Y Corol está con un ataque de pánico ¿Qué, le pidieron que pague una ronda de café? No puede ser, faltan 6 minutos para el aire, estamos todos así Yo ya le estuve investigando esto Seguro, pero seguro fueron los dibujosos que estaban antes en este horario Se enojaron y nos hicieron esto Ya está, no busquen más, no busquen más Oh, Liz Miren quiénes están acá Hola, por si no lo saben, somos los Rebo Y él es el Rebo 4 Diego, tenemos un problema en la edición No sé qué pasó, pero se convirtió todo en un dibujo animado Respuestas para todas las preguntas Hablemos sin saber ¿Por qué Lionel Messi no rinde en la selección como rinde en el Barcelona? Messi es arquero ¿De base? ¡A la voz! ¡Oh, espectacular! ¡Party Churro! Eh, ¿qué te haces de...? ¿Qué es lo? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es bueno! ¿Qué, a mí me gustó? ¿Cuál es el problema? Bueno, basta, 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 basta No busquen más, fui yo ¡Ah, qué casualidad! Se mudaron y se olvidaron de mí Yo puedo hacer que todo vuelva a la normalidad Si alguno de estos inútiles me alcanza un contrato y una birome Adentro, ya tengo brochado el 2013 Ven, hablando se entiende la gente Bueno, intendente, ya está Faltan tres minutos para el aire y queremos volver a hacer de carne y hueso Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo No esperamos más tiempo Ladies and gentlemen Welcome to the show Bienvenidos a Peligro 5 edificar 2013 Por la pantalla de Telefe Dale, papá, mandale mecha, ¿qué esperas? ¡Bienvenidos! Aquí estamos nosotros, felices de estar en Telefe Arrancando Peligro 5 edificar En la pantalla de Telefe Placer enorme para nosotros de estar aquí Con una gran cantidad de amigos, compañeros, de gente Que nos ha hecho tanto el aguante, tantos años Y aquí nosotros, ojalá estemos a la altura de las circunstancias De los anfiches en la calle, de los avisos en los diarios Así que vamos a arrancar el programa Tenemos de todo de verdad Incluso, móvil desde el Vaticano ¡Toma! Voy a saludar al señor Gustavo Paván Permiso, vamos, hay mucha gente, le queremos agradecer a todos Mire, le hemos traído un micrófono para abajo ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¡Felicitaciones! ¡Bienvenidos! Bueno, gracias a todos los que han venido Mirá la cantidad de gente que ha venido Muchas gracias a todos ¡Bienvenido! No sé si a todos estos les debemos guita Pero quiero saludar al señor ¡Bienvenido! Al señor, ¿cómo ando? Al señor, al señor Javi ¿Cómo va? Lo veo a Cristian también Y lo veo al señor ¡Caccio! ¡Bienvenido! 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 Venís para nosotros, ¿no? O llegaste temprano para los Pabloski Venís para nosotros ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, bueno, gracias a todos Muchísimas gracias a todos Nos ha quedado la tribuna un poco pequeña Pero la vamos a ir ampliando de a poquito ¡Bienvenido! 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 Vení, voy a traerlo al gallego Por ahora la prolegia Voy a empezar a presentarte a algunos amigos ¿Te parece bien? ¡Bienvenido! Vení, vení, vení Bueno, vamos a arrancar desde la República Oriental del Uruguay ¡Bienvenido! ¡Nuestro hermano! ¡El señor Pichu Estranero! ¡Bienvenido! 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 Bueno, le digo al uruguayo En un rato móvil Desde el Vaticano Con el Papa Que es argentino ¡Bienvenido! 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 Y el ciclo Bueno, después le voy a preguntar a Cacho Va a compartir gran parte del programa Cacho Castaña con nosotros Porque, la verdad, Cacho estaba para dentro de un rato y quiso venir al arranque del programa ¡Cacho! Bueno, otro de los integrantes ¡Hace dos días que estoy acá! ¿Hace cuánto? ¡Dos días que estoy acá! ¿Te dieron algo de morfar? ¡Me tienes sentado! ¡En ayunas! Con un cafecito nada más Me tenés que presentar el disco después, el disco nuevo ¡Aquí está el señor Marcelo Ruiz Díaz! ¡Bienvenido! 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 ¡Cartanó! 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 ¡Cartanó, no! ¡Cartanó, no! ¡Cartanó! Después vamos a hacer una recorrida de la robótica, la pantalla ¡Sí! ¡Es muy grande! La verdad que está bien, está muy bien ¡Bueno! ¡El señor Nazareno! ¡Bien! 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 ¡Estás biánica! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! Te quedé más cerca casi. Te quedé más cerca, sí, sí. Menos mal que dormiste. Bueno, ¿quién me queda? El señor desde Rosario acaba de aterrizar, literalmente. Bueno, en realidad aterrizó ayer para estar aquí con nosotros. Desde Rosario, el señor José María Pachu Peña. ¡Bravo! 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 ¿Qué haces? ¡Bravo! Ven, qué were, Pachu, p LD! ¡Pachu, Pachu! ¡Los quiero! ¡ exclude, diesen bebé! ¡Las gracias! ¡Bravo! ¡Qué grande volver! ¡Buen! Mirá Pachu, aquí esta es nuestra cuna, ahora muchachos. Qué tal? Mirá Pachu, tengo algo para vos. Te trajimos todas esas cajas para cierren. Mirá, que bien. Cerramos cantando. ¡Ahora sí! ¡Sí! No se habrá ido, no se habrá perdido ¿Está en algún lugar? Desde Córdoba, Villa María Precisamente, el señor José Carlos Yayo Bonet ¡Bien, José! ¡Yayo, Yayo! ¡Bonet! ¡Bonet! Único como el fernel ¿Todo bien, querido? Bien, bien Encontrarse con una gran cantidad de amigos Vos sabés que en cada lugar que iba A cada lugar que iba Me decían, acá dormía Yayo Acá dormía Yayo Ustedes van a escuchar, de verdad, esto lo quiero decir Los chicos del control tienen un audio grabado Un compañero, el señor coronel Que cada tanto le decía a Yayo Yayo, para de fumar, porque no se puede fumar por acá ¿Lo podemos escuchar? No sé si se lo tiene en el control Yayo, dejá de fumar, por favor Lo dejó grabado Lo dejó grabado para cuando diga Pero no, coronel, acá está Yayo fumando ¿Qué le decimos? Yayo, dejá de fumar, por favor Bueno, lo vamos a hacer bien, de verdad Obvio Bueno, esto fue todo, nos vemos la semana que viene Bueno, gracias a todos los que nos quieran seguir Como siempre en el Facebook, ahí lo tienen En el Twitter también Los vamos a seguir viendo ¿Te están llegando mensajes? Estamos en 27.8 Es un golazo, amigo Es un golazo Antes, no sé cómo va a seguir esto Porque nos hemos subido una ola Que nos va a llevar para cualquier lado No, pero un par de agradecimientos A toda la gente de Carlos Paz Que nos hizo pasar una excelente temporada Y un saludo enorme a toda la gente de América Que nos hizo la cuenta A los técnicos, a la gente de control A la gente de piso Y bueno, en este momento tan importante para el canal Que Telefe nos haya tenido en cuenta Muchísimas gracias También gracias a Daniel y Agustín Vila Y a Carlos Abdo Que creyeron en el mundo Y a Telefe por seguir creyeron Perfecto Creo que Abdo lo está viendo desde China Tan chico Tan lejos Ve lo que sale ser presidente Bueno, vamos a arrancar Hay algunas cosas que ustedes seguramente querrán ver Ahí hablemos sin saber Hay Peña Para eso seguramente se va a quedar Hacernos el aguante El amigo Cacho Tenemos seguramente a los Rebo Tenemos de todo Pero vamos a arrancar con El gauchito Phil English School Que es un método para aprender inglés Por ahí venimos medio rengos con el inglés Y cada tanto aprender alguna palabrita de inglés Siempre viene ¿Cómo venís con el inglés vos? Y dejé de hablar y perdí Es como el voley Hay deporte que lo dejás Tal cual Bueno, a diferencia de la bicicleta Que la agarrás y siempre vas ¿Viste? No, el inglés no Pero tened mucha atención hoy En este programa Se van a dar la oportunidad De aprender algunas palabritas en inglés Gracias al Gauchito Phil English School Bienvenidos a Gauchito Phil English High School El primer instituto de inglés que no tiene sede Sino un programa de televisión Para que todas las personas tengan derecho a aprender El idioma número 1 del mundo Le damos la bienvenida a Jorge y a Miguel Nuestros alumnos y guías En esta aventura apasionante Que es aprender un nuevo idioma ¿Están preparados? Digan sí O sea, yes Muy bien Jorge y Miguel aprendieron a decir sí Este es Jorge De ahora en más lo llamaremos George George en inglés significa Jorge ¿Cómo es tu nombre, amigo? George ¡Excelente, George! Ahora vamos a que aprendas tu primera palabra A ver En inglés Auto se dice car Car Auto se dice car Car Auto se dice car Car Enhorabuena, George Has aprendido tu primera palabra Auto se dice car Ahora veamos otros ejemplos Para implementar la nueva palabra Que ha aprendido George Atención Para aprender un asado Necesitamos una bolsa de autobom Autobom ¡Auto bom! ¡Claro! ¡Mmm! ¡Qué rico es este autoamelo! Autoamelo ¡Autoamelo! Mario hace tres días Que no vuelve a su casa Porque está de autoabana Autoabana ¡Autoabana! George está contento con la palabra que aprendió ¿Qué palabra aprendiste, George? Aprendí que auto se dice car ¡Espectacular, George! Ahora dejemos la teoría Y queremos verte usando en práctica Tu primera palabra aprendida Che, Adolfo ¿De qué trabaja tu papá? Mi viejo tiene una fábrica de muebles ¡Qué casualidad! Mi papá también es Autopintero ¡Excelente! ¡Qué nivel tienen los alumnos del Gauchito Phil English High School! ¡Muy bien! Ahora es el turno de Miguel De ahora en más Lo llamaremos Michael ¿Cómo es tu nombre, amigo? Michael ¡Excelente, Michael! Ahora vamos a que aprendas tu primera palabra En inglés Ventilador se dice fan Fan 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 ¡Enhorabuena, Michael! Has aprendido tu primera palabra Ventilador se dice fan Ahora veamos otros ejemplos Para implementar la nueva palabra Que ha aprendido Michael ¡Atención! Este es un ventilador tasma Ventilador tasma ¡Ventilador tasma! Cuando hace frío Usamos una buventilador da Buventilador da Buventilador da En algunos supermercados Dicen que a la noche Desenchú ventilador La celadera Desenchú ventilador ¡Desenchú ventilador! Michael está contento Con la palabra que aprendió ¿Qué palabra aprendiste, Michael? Aprendí que ventilador Se dice fan ¡Espectacular, Michael! Dejamos ya la teoría Y queremos verte usando En práctica Tu primera palabra aprendida Así que a vos ¿Te gustan los Rolling Stones? Sí, ¿y a vos? Yo soy Ventilador De los Beatles Ah, entonces yo soy Vos sos Ventilador De los Rolling ¡Congratulaciones, Michael! ¡Congratulaciones, George! Aprendieron sus primeras palabras Gracias al método De gauchito Phil English High School Ahora son Mejores personas Y vos ¿Qué estás esperando Para aprender inglés Y pisarle los talones Y pisarle los talones a Obama? Seguinos en la próxima emisión De gauchito Phil English High School Es muy bueno Ahí está Bueno, vamos a aprender Con Chocho ahí en el control Estamos aprendiendo juntos inglés ¿No? Chochito El director de este programa Abrazo para todos los chicos del control también Bueno, pueden mandarnos su palabra Si quieren aprender con nosotros Vamos a meternos en el Twitter En un ratito Cosa que manejan los chicos muy bien de producción Si quieren mandarnos su palabra Lo vamos a seguir leyendo en un ratito Hay hashtag de esto Que es Gauchito Phil ¿Sí? Bueno, para ir leyendo en un ratito nada más Para que nos manden las palabras que quieran Hoy aprendimos Ventilador y auto Con esas Mánden lo que quieran Ventilador y auto Pacho también aprendió A ver, perdón, perdón Perdón, perdón 42 ¿Número? Sí, 42 Número de zapatillas Si quieren mandar Zapato, zapatillas Acepto de todo Te quería avisar Bueno, dale Ahí va Pacho Bueno Che Cristian de Polacrín ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Lo vas llevando bien? Bien Vamos bien, perfecto Bueno Para que cosa levanta la mano y nos dice ¿Está bien? ¡Qué gujo! Che, tenemos móvil desde el Vaticano Pero ya está el móvil desde el Vaticano De verdad, no era un poquitito más Ah Está saliendo al balcón ¡Opa! Desde el Vaticano móvil en vivo Está Francisco Me están diciendo que lo tenemos Ahí está Saliendo del balcón A ver Atención Habría que sacarlo Porque yo vengo de lo oscuro de adentro Me encuentro con la luz del día Y no lo veo Me lo llevo puesto Yo no sé si hay que hablar con albañilería Mantenimiento Porque yo estoy recién llegado acá No sé bien cómo es la cosa Mantenimiento Mantenimiento En vivo desde el Vaticano Cambiado a la capilla Che, que lleva puesto Cuando sale por la recholana Ahí está Bergoglio Yo estoy recién llegado Estoy conociendo Y bueno Móvil en vivo A ver si podemos hablar con él A ver ¿Hola? Ahí salió Ahí sale el balcón A ver, a ver A la plaza San Pedro Che, estamos alto acá Ahí en un rato nos vamos a hablar ¿Vamos a saludar un poquito? El móvil ahí está saludando ¡Saluda! Llena la plaza Yo saludo Yo Saluda Maza Ahí está la plaza llena 300.000 personas A ver si podemos hablar Si nos solucionan El retorno ahí en el Vaticano ¿Qué hace la Riquelme? La Román Francisco A ver si me escucha ¿Está hablando alguien? Sí, hola Francisco ¿Me escucha? Hola Bajen un cambio Porque me están hablando del fondo Y no escucho Si se van a poner así ¿Cómo le...? Buenas tardes Diego Corol Corol, sí, sin codificar Ni sabía que era así ni salía Desde 5 de edificar Desde Buenos Aires Arrancamos por Telefe ¿Cómo le va? Corol ¿Corol? Sí, Corol ¿Me está hablando? Sí, sí, sí ¿Me escucha? ¿Me escucha? Te escucho, te escucho Sí ¿Cómo está? Están arrancando, ¿eh? Hoy arrancamos En Telefe arrancamos La mejor, ¿eh? Bueno, ¿cómo le está pasando? Está recién llegado ahí, ¿no? Sí, recién llegado Conociendo Y... Te saluda La verdad Estoy hasta las bolas ¿Qué ha llegado? Lunes Bueno, prácticamente ni dormí ¿Vos te acordás cuando Aldo agarró San Lorenzo? Bueno, que el otro día No sabés qué hacer Bueno, algo así Sí, metí de acá para allá Salí, entra Vení para acá Se lo ve bien Y es grande esto, ¿eh? Sí, sí Hay que patear acá, ¿eh? Opa No es fácil Se lo ve bien, sí, sí Ahí está Acompañado ¿Estamos colgados el cable? Ah, ¿del otro loco? Mira Mira Ah, hay wifi Ah, usan la del vecino al frente Francisco, ¿es el balcón del Vaticano? Sí, bueno, te explico Salí por el balcón de atrás Porque no quiero molestar No quiero molestar Estoy recién llegado Conociendo, ¿viste? Estoy más deprestado Que otra cosita Ya vamos a entrar en confianza Bueno, lo mejor Bueno, muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? Para vos Sí, sí, muchas gracias Si quieren venir Deja que entre un poquito En confianza Que conozca Vengan, no sé si van a venir De acá a 15 días Más o menos Ok Ya vamos a entrar un poquito Más en confianza Ok, ok Vamos a ir conociendo la gente Un poquito Así que el mejor arranque La mejor de las bendiciones Y vamos para adelante Vamos para adelante Porque esto recién empieza Bueno, le agradecemos mucho Un abrazo de todo el equipo Un abrazo grande No sabés cómo están Están, mirá Como con papa nuevo Ay, Dios Me voy, loquito Me voy a seguir conociendo atrás ¿Van a comer algo ahora? Sí, no, aparte Este loco dejó los tallarines puestos Así que bueno Vamos a ver Si los tiramos contra la pared Si se pegan Los sacamos Ahí no va ¿Con qué lo van a comer? Con manteca, con salsa Hay varias cosas Perfecto Hay tuco Tuco me dice el Tano Chao, Francisco Un abrazo grande Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, Francisco Ahí estamos El primero de los móviles Impresionante, Diego Muchísimas gracias a todos Desde la Plaza San Pedro En el Vaticano Primeras declaraciones Para un medio argentino Algunos fueron Se instalaron ahí Pero nosotros tuvimos la posibilidad De hablar con Francisco El Papa Argentino La Peña en un ratito De peligro 5FK Con Cacho Castaña ¡Qué bueno, Cacho! ¿Qué pasa, Diego? ¿Perdón? ¡Vamos, Cacho! ¿Perdón? ¡Perdón! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, bueno, yo pensé Pensé que no les habían avisado Que nadie le había dicho a ustedes Que estábamos aquí en Pabón 2 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Se ven las nubes Es grande este, ¿eh? ¿Quiere que la compañía Está en la otra puta? Vamos a tener tiempo para volver Hay que calcularle la vuelta La vuelta, vaya tranquilo A ver ¿Y cuándo salen al aire, Diego? No, desde hace un rato Mira, hace como 20 y pico minutos 25 minutos Ya estamos al aire Estamos al aire en este momento Estábamos escondidos atrás Para ver la sorpresa a la gente ¡Pacho! Pero los veo ¿Quieren volver a esconderse? ¿Se quieren esconder de nuevo En algún lugar? ¿Quieren encontrar en algún lugar? Que nos presente Que nos presente Quieren que nos presente Pero viene arriba Para darle Para causar expectativas Claro La gente nos está esperando Ustedes quieren que nos estemos Ahora, perdón ¿Pero por qué no se ubican bien? Si van a ubicarse bien Sería así Claro Ahí forma la palabra No, no, no No, no, no Es así Acá en la funda Y ahí está Perfecto Ahí está ¿Le gusta? Bravo, bravo, bravo ¿Quieren que lo presione bien? Bueno Le voy a dar varias opciones Miren Pueden salir por atrás Pueden salir atrás de allá De las cajas Pueden salir uno de la tribuna Otro de Javi Atrás de los... Claro Pueden ir a la cámara Venga, venga, miren ¡Sali del closet! Venga solo, venga solo Ven, mirá Mirá Miren, miren Ahí está Miren, miren Ahí está Bien Ah Es un ojo Le creció el pelo a uno Ahí, mirá Sí, mirá Y pueden mirar allá si quieren también Mire Ahí está Ahí está Hizo masaje capilar uno Mire Bueno Y pueden mirar allá si quieren, miren Lo importante es que la gente no nos... Que la gente no se entere que estamos acá para darle la sorpresa, la expectativa La gente La hay que darle expectativa Parece que esto, ¿no? Que se le cierra un copito acá arriba, ¿no? Sí Estamos cre... Somos negros en crecimiento Son las hormonas Pubertad Nos crece el bigotito Son las hormonas ¿Hormonas? ¿Ves que me salen pelitos? Mayorista de pelo Empieza a crecer el pelito Claro El lado del cuerpito Ustedes han crecido mucho acá, ¿no? El bigotito Sí Sí Somos pre-adolescentes Mirá que ya está ahí Lo descubrí Patu 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 Chicos por favor Tranquila Les pensé muy bien el ato Patu 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 ¿Dónde están los personajes nuevos? Patu ¿Ya lluvieron? ¿ trzyma Personajes nuevos? Si Lo de los dibujitos animados, el papa nos hizo el aguante y pudimos ser el personaje. Eso está bueno, muy bueno. Pero a vos no te gusta mucho. Las remeras cambiaron nada más. Tenemos el chiste nuevo, Pachi. Le damos una posibilidad. Los bancos, los bancos. Aquí, con nosotros los voy a presentar. Revolante para presentarnos. ¿Estás bien? Espero que estén bien. ¿Está bien? Sí. Pero usted tiene que ir un poquito más. Porque mire, ahí se ve. Un poquito más atrás. ¿Ahí está bien? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo le pego los rebos y ustedes salen. En el orden que quieran. Tendríamos que haber venido ayer a hacer toda una pasada. ¡Claro! ¡Claro! ¡No le avisaron! Viní con Pachu ayer. ¡Aquí están! ¡Los Rebos! ¡Los Rebos! ¡Humor inglés! ¡Patrimonio histórico del humor! La verdad que estoy asustado. Estoy asustado porque veo varios disfrazados atrás. Y me asustan. Bueno, ¿cómo le va? Bien. Tenemos... Para empezar así, bien arriba. ¿Le gusta? Tenemos chistes actuados. Me encanta, me encanta. ¡Ah, muy bien! Bien, bien, bien. Pero tenemos un mini y un maxi. ¿Es el maxi? Vamos a hablar con el mini para no sorprender a la gente, provocarle un shock. Ok, ok, ok. El domingo a mediodía, la gente está tranquila en casa. Y después ya viene el maxi, que es la superproducción. Ok. La ambientación. Ok, ok. Vamos con el mini. Vamos con el mini. Que, ¿sabes? Me vas a hacer acordar colera. Que... ¡Amnesia! Bien, bien. ¡Ah! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Perdí la llave. Y... ¿No probó estudiando inglés? ¿Y eso qué tiene que ver? Y el inglés te abre muchas puertas. ¡Es muy bueno! ¡Los Rebo! ¡Es muy bueno! ¡Un cóclave de humor! ¡No, no, no, no! ¡Nueva temporada! Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Me pueden explicar esto cómo es? ¿Quién es? Asistente. A ver... Asistente y ambientación. ¿Puedo hacer el remate de nuevo? Lo del inglés te abre muchas puertas. ¿Y eso qué tiene que ver? Y el inglés te abre muchas puertas. ¡Es muy bueno! ¡Los Rebo! ¡Le duele la rodilla, Diego! Ustedes ven a Neon Disney, ¿no? Y ahora no sé si ya vas a hallarlo con el Maxi. ¡Sí, sí! ¡Eh, Maxi! ¡Eh, Maxi! ¡Ambientación, por favor! ¡Ambientación, por favor! ¡A ver, a ver! ¡Ambientación, por favor! ¿Cómo ambientación? ¡Ambientación! Esto es producción. ¡Ah, muy bien! ¡Ok, ok! ¡Estás en vivo, eh! Estamos en vivo, eh. Dos y media en la tarde de la Argentina. Acá están los Rebo con algo que es Maxi. El Maxi. El Maxi. El Maxi chiste. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué será? No quiero arruinarles el chiste. A ver. ¿Vamos? Sí. ¿Qué os quiero? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien, todo bien. Lindo día, eh. Ah, está barro. El clima está hermoso. Sí. Acompaña, como que el veranito se quiere ir, no se quiere ir. Sí, ese veranito de un par de días, viste, de marzo, que queda lindo, queda lindo. ¿Empezó a abrir los domingos ahora? Sí. Sí, sí, sí. Los domingos a esta hora parece que se llenan acá, en la zona. Sí, sí, sí. Me voy a llevar un alfajor. Sí, un alfajor. Un alfajor. Dale. Y me voy a llevar un paquete de galletitas. Un paquete de galletitas. Toma un paquete de galletitas. Lo que sí le voy a pedir el favor. Sí. Si me puede cobrar el alfajor por un lado y las galletitas por otro. Dale. Entonces te cobro el alfajor por un lado, eh. Sí. Pasa para allá. Sí, dos pesos. Dos pesos. ¿Y las galletitas por el otro lado? Por el otro lado. Dale, por el otro lado. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Los Rebos! ¡Nunca la TV se animó a tanto! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Producción, por favor. Así duramos dos domingos más, eh. Amientación. Ah, pero bien. Hola muchachos, ¿cómo va? Bien. ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! No se me acostumbren a pedir cosas así. Perdón. Pachu, perdón. Pero le voy a preguntarle a Pachu cómo está viendo este esfuerzo de producción. Así, a este nivel, dos domingos más nos dan. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué? ¡Ah! Uno, sí. Bueno, uno. ¿Qué haces ahí? Eso dos me gustan. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Tengo uno. ¿Cuál? Tengo uno que vas a aplotar, Pachu. Ballo, 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 ballo. Mirá. Entra un chico en un baile y le dice a la chica, ¿bailás? Sí bailo, pero ¿quién saca a mi amiga? No te da problemas. Seguridad. ¡Está muy bueno! 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 ¡Pirotecnia! ¡Veamos, veamos, veamos! ¡Viricule! ¡Y obvió lo que es el festejo del fútbol artificial! ¡A ver qué es el festejo del fútbol artificial! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver! Cañita bola ahora. ¡Esto es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Para vos, Rosario! ¡Para vos! ¡Botella! ¡Botella en el pillo! A ver, espera, espera. Tenés que superar al de un amigo mío que está ahí atrás. ¡Ahí va! No creo, pero... A ver, a ver. Botella. Sí. Cañita o la hora en el pillo. Guarda, eh. ¿La prendemos? Guarda. ¡Es un gano! Acá tenemos también... ¿Hay otro, Diego? Fuego artificial. Vení, este es el bueno. A ver, a ver, a ver. El crédito. A ver. ¡Tres tiros! ¿Y la gente aburadora? ¿Otra gente aburadora? Ya, la gente legal. ¡Contra! ¡Es una Navidad completa! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Es el mejor! ¡Bien! Un tipo ahí. ¿El tipo? Hay un tipo ahí. Acá hay un tipo. Ahí hay otro. Ahí hay uno y acá hay otro. Pero, ¿usted no ve que el cartel ahí que dice que acá no se puede nadar? ¿Pero no ve que no estoy nadando? Me estoy ahogando. Disculpe, no lo quería molestar. ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Los Rebos! Un inglés, un inglés, un inglés viene acá a las vacaciones. ¿A qué parte? Acá, a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y uno le dice... ¿Más de plata? No, no, a Buenos Aires. Entonces, este, le dice, inglés, ¿te gusta el carnaval? ¡Of corso! ¡Es muy bueno! 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 ¡Bien! ¡Qué río mío! ¡No, no, no! ¡Hércule! Corol, Corol, le traje algo. Corol, miren, miren, Corol. A ver, a ver. Miren, miren, miren. 24. Más 7 por... Corol. Para que veas que este verano te tuve en cuenta, Corol. ¡Es muy bueno! ¡Los Rebo! ¿Puedo usarle el asistente? Voy a usar tu asistente, ¿eh? ¿Cuál es... Eh... ¿Cuál es... ¿Cuál es la...? Guarda, porque acá pico arriba con este. Guarda, guarda. ¡Atención! Guarda. ¿Cuál es la planta que más asusta? ¿Cuál? ¡El bambú! ¡Cámbalo! ¡Los Rebo! Una enciclopedia de Carcajada. Diego. Sí. ¿Sabés que recién... Paso, pasos, 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 pasos. Recién venía para el canal y había un pibe que estaba rayando los coches con una moneda. ¡Eh, para eso no se hace! Yo le dije, ¡eh, eso no se hace! Y me dijo, yo con mi plata hago lo que quiera. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Cañita. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Sombrito! Che, eh... Cartas no, ¿no? No, 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 no. Como la pasamos mal en la RAM, que menos mal que nos salvo el intendente. Por favor, por favor. Yo le hago una pregunta, porque han venido los Rebo, ¿sí? Ha venido su asistente y para la alegría de Pachu no le dimos la dirección al Rebo 4. ¡Ja, ja, ja! Lo estaba girando, me dijo. El Rebo 4, nos estábamos olvidando. ¡Sí, qué mal que lo dices! ¡Opa! Por eso yo... Ah, ¿lo invitaron? Vamos a buscar. Vamos a buscarlo. Busquen más al Rebo 4 por algún lado. 4. En algún lado debe estar el Rebo 4. ¡Rebo 4! ¡Rebo 4! ¡Rebo 4! ¿Dónde está el Rebo 4? ¡Rebo 4! ¡Rebo 4! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está acá! ¡Venga! ¡No, no, 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 nada! ¿Pero dónde fue usted? ¿A otro lado? ¿A otro lado? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Casi se da con de todo el Rebo! ¡Casi se cae con de todo! ¡Es traicionero! ¡Es traicionero! ¡Faltan atrás, amarilla! ¿Acá? ¿Acá? No tengas miedo. Venga, tranquilo. Mire, mire. No lo ves. No, 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 no. No lo ves. Casi me voy a la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, porrón! A veces se cayeron los pantalones. Tomá. Tomá. Quien le ponga así esto porque parece que se le vio el culo. ¡Se le caen los pantalones! ¡El Rebo 4! ¡Ey! ¡Gracias! ¡No soy más Rebo 4! ¿Qué sos? Sí, el super Rebo 4. ¡Ey! Escúchame, escúchame. Te quiero contar una cosa, doctorón. Sí, sí. Desde que llegué a este canal, ¿vos sabés que me siento más banana? ¡Ey! 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 Yo tengo una excelente rutina con la palabra horno. ¡Horno! ¡Me gusta! Estuvimos trabajando prácticamente durante estos últimos tres meses. Horno. Perfecto. Chistes de horno. Chistes de horno. Perfecto. ¿Cuál es el horno que sirve para... para... coso? ¿Para qué? ¿Para qué? Agarra el horno que sirve para decorar. ¿Cuál? El adorno. ¡Es muy bueno! ¡Bien! Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el horno que va por el borde? ¿Cuál es el horno? ¿Cuál? El contorno. ¡Bien! ¡Es muy bueno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Muy bien. ¿Cuál es el horno que acompaña al vino? ¿Cuál? ¡Bien! 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 El chiforno. ¡Bien! 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 Yo tengo uno. A ver. ¿Cuál es el horno que da saltos? ¿Cuál? El horno mental. ¡Bien! 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 Bueno, tengo miedo porque está el hashtag de los rebos. Seguramente le deben estar mandando alguna sugerencia. con horno. No paran de mandar con horno. ¿Cuál es el horno que sirve para comunicarse? ¿Cuál? El teléfono. ¡Bien! 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 Tengo una para Pachu. Tengo una para Pachu. Pachu. Ya. Primer acto. Llama a Matías Alega a comer y me dice estoy a 10 kilómetros. Segundo acto. Llama a Matías Alega a comer y me dice estoy a 20 kilómetros. Tercer acto. Llama a Matías Alega a comer y me dice estoy a 50 kilómetros. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Alejadísimo. ¡Al rebueno! 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 ¿Estás bien? Sí, casi un poco. De un nene. ¡Le hizo la falta a Lindi! Es un nene. Es un nene, Pachu, a verá. No es un nene. Pachu, escuchame. Ya encontré mi media naranja. Después piden... Después piden el Martín Fierro todos. No, no lo dieron Martín Fierro. Bueno, espera, no te enojes. Si tenés frío, tomá, tapate. ¡Muy bien! ¡Agarrate! ¡Agarrate uno, lo agarré! ¡Garrálo, chiste! ¿Cuál es el horno? ¿Cuál es el horno? Los hornos que se gustan entre sí. ¿Cuál es? Los hornos sexuales. ¡Vamos, güero! ¡Los rebos! Yo tengo una actualidad. Tengo uno de la actualidad. Viste el papa argentino. Se reunió con el que juega en Chacayita, Tomatito Pena, y con Divina Gloria. Pero no llegaron a un acuerdo. O sea, se fue sin pena ni gloria. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Vamos! Bueno. Yo con este ya me... ¿El que hizo o el que viene? No, no, el que viene. El que viene ahora que es muy bueno. A ver, a ver, a ver. Es muy bueno. A ver. ¿Cuál es el animal que salta más alto? ¿Cuál? ¿Cuál? Un perro con una garrocha clavada en el pecho. ¡Los rebos! ¡Una fumata blanca de humor! ¡Los rebos! Perfecto, perfecto. ¡Cambiá, cambiáte, uruguayo! Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué están tan contentos Javier, Miguel y Julián? ¿Los chicos? ¿Por qué? Sí, porque tienen papa. Sí. Ah, porque le dio una papa a cada uno. ¡Muéstreló! ¡Muéstreló! Pero usted le tiene que avisar. ¡Raro! ¡Muéstreló, loco! Miguel, te pedí que me des una mano. ¡No, no, no! No sé, buenísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Atención, escándalo! ¡Lo noqueó! ¡Ya me duele, pues soy el revocuado! ¡Soy el súper revocuado! ¡Para que tengo una más! ¡No, no, no! ¿En qué se parece esto al equipo de Newell's? ¡Oh! ¡El equipo tiene un rojo de maleta! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se cubrió! ¡No, pero otro! ¡Otro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!